Todo lo que quiero es vivir en libertad, solo en mar abierto soy feliz. Ahora pasa el tiempo, me cuesta respirar, porque solamente pienso en ti, ahí estás sobre mí, llevándome con tu voz a un mar inexplorado, lejos de mi hogar. Sin saber qué hacer, casi naufragué, y de pronto al fin me encontraste, de nuevo en la orilla, perdido sin saber, si ese mar inexplorado podrá a mí volver. ¡Volver! Todo el tiempo pienso en si te podré encontrar, en mi mente escucho tu canción. Tú me rescataste, tras la tempestad, tu silueta al alba me envolvió. Tú eres tú, me llevo tu inmensa luz a un mar inexplorado. Aún por descubrir, en tus ojos sé que me perderé, si al final consigues hallarme. De nuevo aquí en la orilla, es donde te perdí, y tu voz es una sirena guiándome a un mar inexplorado. Unidos tú y yo, no sé si podré verte otra vez, ningún mapa puede guiarme, voy a seguir buscando, jamás renunciaré. Pues si muero al fin, a tu lado descansaré, te busco en los mares, vas a encontrarme, lo sé.